Hola amigos, estos son los coleccionables de cine de la película Black Widow que no llegaron aquí a México, ni a Cinepolis, ni a Cinemex Amigos, acabamos de abrir un grupo de compra y venta de coleccionables por si se quieren unir, les dejo el enlace en el primer comentario para que entren, ahí si pueden comprar y vender todos sus coleccionables, promocionales, figuras, etc, etc se llama coleccionables CDMX, pero pueden publicar aunque sean de otras partes del país y también los invito a mi grupo al que si es el grupo oficial de coleccineando que es coleccineros, ahí es un grupo más para echar relajo, subir memes, presumir sus colecciones, noticias, videos, reviews, etc, etc también ahí les dejo el enlace en el primer comentario para que se unan a los dos grupos o al que quieran y siga creciendo más esta comunidad de coleccineros Así es amigos, Cinepolis y Cinemex ya sacaron sus promocionales de cine de esta gran película Ok, no, quizás no es una gran película, pero esta chila a mi me gustó pero de lo que les quiero hablar es de los coleccionables de cine que no llegaron aquí a nuestro país aunque por parte de las dos cadenas principales de México si hubo coleccionables como ese llavero metálico y el termo también metálico de Cinepolis los vasos de acrílico de Cinemex y las cubetas palómeras de plástico como que nos hizo falta algo, un coleccionable mucho más representativo de la película más chido como suelen hacerlo con películas anteriores de Marvel alguna palomera, algunos vasitos con figura sin embargo eso si llegó a otros países y de eso les quiero hablar de lo que considero yo son los promocionales de cine más importantes que no llegaron aquí a nuestro país, pero que si pudieron hacerlo algunos ya sabrán por qué, pero si no aquí les voy a explicar ese es un verdadero hombre de entrada los vasos con figura, eso si los pudo traer Cinemex ya que es la línea que ellos manejan, los figurines que van en los vasitos de cine son coleccionables que ha sacado Cinemex muchas veces en especial para películas de Marvel ya lo he hecho con películas como Infinity War, Civil War, Avengers, la era de Ultron, Spider-Man y muchas más, sin embargo para esta película no trajo figurines solamente las cubetas y los vasos que ya mencioné y que algunos ya habrán comprado, hizo falta esos figurines y si, si existen, son estos de aquí que lamentablemente solo sacaron en países de Asia como Tailandia y Taiwán que es donde también llegan este tipo de coleccionables son cuatro diseños diferentes de Black Widow, Yelena, Red Guardian y el de Taskmaster que creo que es el personaje más chido de todos al menos visualmente porque en la película pues creo que no estuvo tan bueno pero bueno, ahí estuvieron los vasitos con figura que no trajo Cinemex pero era posible después tenemos lo de Cinépolis ahí si hay muchas cosas que pudieron llegar a nuestro país y por alguna razón no lo hicieron vamos a empezar con este vaso Totem Cup que es de Pink Solutions quien es el que distribuye los coleccionables a Cinépolis pero esta vez no lo mandaron para México este lo vendieron en Argentina, en Cinemar Hoyts se llaman vasos Totem Cup porque vienen así como tallados o grabados alrededor de todo el vaso creo que esto hubiera sido mejor que el termometálico que vendieron aquí en Cinépolis pero no llegó a pesar de ser de Pink Solutions también de estos mismos distribuidores Pink Solutions están este par de vasos cafeteros uno de Taskmaster y el otro de Black Widow los dos diseños están muy padres pero creo que el de Taskmaster es el mejor sin embargo tampoco llegó aquí no estoy seguro de dónde se vendieron estos coleccionables solo sé que fue en un Cinépolis pudo ser en Argentina, en Costa Rica o en otro país de Latinoamérica donde haya Cinépolis ya que si lo vendieron en Cinépolis porque yo si pude conseguir uno desde el año pasado en un grupo de Facebook vi por ahí que lo andaban vendiendo y lo compré y pensé que lo iban a sacar aquí en México pero ya vimos que no sin embargo aquí abajo dice Cinépolis Black Widow tiene palabras en español como solo en cines hidrátate sanamente bla 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 por lo que da a entender en que se vendió en un Cinépolis de Latinoamérica y no en uno de Estados Unidos o de otro país donde también está esta franquicia me hubiera gustado tener también el de Taskmaster como ya dije es el más chido estos son vasos cafeteros para bebidas calientes como el Tottencop más o menos de ese tipo ya que igual vienen así como grabados con relieves el material es como una goma suave un diseño muy interesante pero que desafortunadamente no llegó como dije ese Pink Solutions así que sí lo pudo haber vendido aquí Cinépolis y por último y el que creo que todos deseábamos que llegara aquí es esta palomera de Taskmaster es un contenedor para palomitas con el diseño del casco de este villano y sí desafortunadamente solo se vendió en países como Taiwán y Tailandia nuevamente Asia vendiendo coleccionables muy chidos y este sí se pudo vender también aquí en Cinépolis ya que este es de la marca Zinc y esta marca la distribuye coleccionables a Cinépolis ya lo he hecho con películas como Avengers Infinity War o como Entener a tu Dragón 2 que de hecho para esa película hubo dos palomeras de los dragones de un material muy chido así que de esa calidad pudieron traer ese casco de Taskmaster para que lo vendieran aquí en Cinépolis ese hubiera sido coleccionable más chido con más demanda el más buscado pero no no llegó tampoco aquí a México y bueno que les parecen estos promocionales de cine que no trajo ni Cinépolis ni Cinemex lo que vendieron aquí no estuvo tan mal también por ahí vendieron esta cubetita se supone que la iban a vender cines más pequeños como Cinebox y Citecinemas creo que también lo vendió un autocinema allá en Monterrey y también en grupos de Facebook por ahí se estuvo vendiendo esta también la tengo es una cubetita con tapa con el escudo de Black Widow personalmente me gusta más que las clásicas que sacó Cinemex pero bueno fueron los coleccionables que trajeron aquí a México que podemos conseguir la palomera de Taskmaster de hecho la andan vendiendo por ahí en algún grupo en Facebook si la quieren conseguir creo que cuesta arriba de mil pesos mil cien mil doscientos algo así más o menos por el estilo o en Ebay la andan dando en quinientos aproximadamente más el envío y sale más o menos igual como en mil o mil cien hay algunos amigos que ya la pidieron y falta poco para que se las traigan y en cuanto tenga la oportunidad le hacemos una especie de review consigo videos más detallados de este promocional de cine que nos llegó aquí a México como otros tantos que estuvieron muy chidos por el momento eso sería todo amigos así que nos vemos hasta la siguiente chao